¿Qué es la posibilidad de la comandante? En el homenaje de Diego, que le fuimos a pedir permiso con Diego para traer dos amigas. ¿Y Diego no se puso celoso? No, Diego es celoso por naturaleza. Sí, por eso. Pero por eso dije dos amigas. Ok, ok, ahí me cambió, ahí me entendí. Entonces eso permitió que esta chica, una gran chica, trabajadora, emprendedora, como son los cubanos, los cubanos yo digo que saben hacer vivir, saben trabajar e inventar para vivir. Gracias, es verdad. Entonces, por eso cuando yo digo, yo viví cuatro años en Cuba, 2000, 2001, 2002 y 2003 completos. Casi el periodo especial. Y viví muy bien. En una isla que todos te dicen, vas una semana, diez días. Sí, una semana, diez días de vacaciones, disfrutás, carros, playas. Pero yo me sentí muy bien acompañado por los cubanos.